El presidente de la República, Daniel Ortega, no asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas para evitar hablar sobre los problemas internos que hay en el país relacionados en el ámbito social y económico, según me explica el ex canciller de la República, Víctor Hugo Tinoco. Bueno, eso es parte del aislamiento que él practica hacia lo internacional cuando siente que puede haber algún cuestionamiento sobre los asuntos internos. No quiere hablar de los asuntos internos porque tiene los pies hinchados. Cuando vos tenés problemas internos serios, la tendencia de los gobernantes y los presidentes es irse a hablar de los temas internacionales para desviar la atención, porque efectivamente no se puede meter a hablar sobre su nivel de aceptación interna por parte de las otras fuerzas políticas. No tiene ninguna aceptación en términos de que le reconozca una victoria limpia, ¿verdad? Por otro lado, creo que no puede presentar resultados económicos significativos. ¿Por qué? Porque vos revisás la economía y la pobreza está prácticamente igual que hace 10 años. El desempleo está mayor que hace 10 años. El ya casi va a tener, bueno, los 9 años, va para 10. Los salarios son mucho más bajos que hace 10 años. Yo quiero señalar ese punto. En Nicaragua, los salarios de los trabajadores, el salario promedio es inferior al que había hace 10 años. Es decir, el trabajador compra menos con su salario hoy que lo que compraba hace 10 años. Ortega tiene rato de no ir por Naciones Unidas, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ver con un concepto muy particular que él tiene de ejercer el poder, ¿verdad? Acordate que él ejerce un poder que internamente es cuestionado de manera unánime por toda la oposición. La oposición no la reconoce una victoria electoral limpia. Considera que hubo un fraude en su elección. Entonces, Ortega sabe que él tiene esa habilidad. Eso no es un problema que tiene prácticamente ningún otro presidente de América Latina. El mensaje presentado por el vicepresidente de la República es que las Naciones Unidas deben reformularse y replantearse. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias. Estudios Centrales de CB24 Noticias.